Un orgullo estar en ese posicionamiento, ese ranking y bueno, ya solo estar entre los cinco primeros, estar al lado de los jugadores con los que estás ahí peleando, pues ya es digno de alabar. Y sobre todo lo que más me ha llenado de orgullo es representar a mi país, con el único jugador esos 30, ojalá seamos más en el futuro. Dicen que dentro de los mortales, el primero de los mortales, nada, está claro.